Estoy loco Deseoso de verte otra vez Destrecharte entre mis brazos una vez más Tu mirada me lectrisa, me enloquece entre amor Tus caricias son pasión de fuego Por las noches hablo en mis sueños Con tu imagen Me despierto Y no te encuentro Mi cerebro Con tu ausencia se enloquece de amor Y yo creo Que estoy loco ¡Gracias! Por las noches hablo en mis sueños Con tu imagen Me despierto Y no te encuentro Mi cerebro Con tu ausencia se enloquece de amor Y yo creo Que estoy loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!